Si notas que no ladra correctamente, tu cachorro puede estar a punto de desarrollar este problema. Generalmente es causada por una infección bacteriana o viral, y se puede detectar prácticamente en cualquier lugar. La tos seca se puede tratar con medicamentos o remedios a base de hierbas. Simplemente diríjase al veterinario para un plan de tratamiento recomendado. Tenga cuidado, esta condición es contagiosa. Sabrás que tu cachorro lo tiene cuando no puede dejar de rascarse. Si cree que su cachorro tiene sarna, deberá dirigirse al veterinario de inmediato para recibir tratamiento. Puede ser un indicio de una enfermedad o padecimiento, aunque es común cuando comienzan a comer alimentos sólidos. Es importante que lleves a tu cachorro al veterinario tan pronto notes que sus heces no se ven saludables. Si continúan por más de 24 horas, es hora de ver al veterinario. Algunos cachorros pueden vomitar cuando están demasiado ansiosos o emocionados. Si comienzan a correr después de comer o si comen demasiado rápido. Asegúrese de que su cachorro no esté sobrealimentado en cada comida y coma en un entorno tranquilo y pacífico para que no esté estresado. El parvo es una enfermedad muy contagiosa que puede causar graves problemas intestinales y cardíacos. Los signos de parvo incluyen letargo extremo, pérdida de apetito, dificultad para dormir, agitación general y fiebre. Si detecta alguno de estos signos, es importante que consulte al veterinario de inmediato. Muchos problemas de salud de las mascotas que afectan a los cachorros pueden manejarse con detección temprana y medidas preventivas. Asegúrate de que tu cachorro haya recibido todas sus vacunas. Esté atento a cualquier síntoma de las 5 dolencias anteriores para que su cachorro se mantenga feliz, fuerte y saludable en los años venideros. Dentro de las primeras 17 semanas de vida, un cachorro necesita recibir varias vacunas. Deben ocurrir repetidamente cada 3 o 4 semanas. Sin ellos, un cachorro joven puede sufrir dolencias caninas comunes como el moquillo. Consulte con su veterinario regularmente para determinar el calendario adecuado para las vacunas. En los primeros 6 meses de su vida, para las hembras, la esterilización les ayuda a evitar ciertas enfermedades como el cáncer de mama. Con los machos, la castración disminuye su nivel de agresión. La esterilización y castración también ayuda a controlar la población de mascotas, lo que reduce la cantidad de perros callejeros y enfermedades. Infecciones de la piel. Compruebe si hay adelgazamiento del cabello, protuberancias y decoloración de la piel. Si ve una infección, mantenga el área limpia hasta que pueda llevarla a un veterinario. Es posible que deba aplicar un ungüento o darle a su cachorro antibióticos orales. Causan daños graves al corazón y al sistema nervioso. Tenga mucho cuidado de no dejar que los perros coman ni un poco de estas cosas, ya sea en glaseado, cacao en polvo o incluso leche con chocolate. Pueden causar obstrucción o laceración del sistema digestivo si no se mastica adecuadamente. Pueden causar daño hepático severo y pueden ser fatales en ciertas cantidades. Se pueden encontrar en el pan y otros alimentos preparados que se comen comúnmente. Aceleran el crecimiento de cálculos en la vejiga y debilitan los huesos. La mayoría de las nueces son malas para los perros. Las nueces de maquedamie son las peores. Provocan acumulación de líquido en los pulmones. Cada parte de ellos, incluidas las frutas, los huesos, la piel y las hojas, son peligrosos. Lo mismo ocurre con los caquis. Pueden provocar insuficiencia cardíaca. Los tomates, especialmente los verdes sin madurar, son tóxicos. Las pieles de patata son especialmente malas para los perros, al igual que toda la planta de ruibarbo. De hecho, algunas partes del ruibarbo también son tóxicas para los humanos. Una toxina desconocida puede dañar los riñones. No ha habido problemas asociados con el extracto de semilla de uva. Puede ser letal para los perros. Evite alimentar a su amigo canino con galletas de jengibre, ponche de huevo y otros productos con nuez moscada. Convulsiones, paro cardíaco, coma y muerte, según la cantidad de alcohol que haya consumido un perro. Si bien es algo que puede suceder en las películas y la televisión, los perros nunca deben ingerir licor de ningún tipo en la vida real. Espasmos, convulsiones y problemas cardíacos. Es posible que los efectos no se noten de inmediato, así que asegúrese de llevar a su perro al veterinario rápidamente. Incluso el más dulce de nuestros amigos peludos puede morder cuando está herido o siente dolor. Para evitar que tu mascota te muerda, este artículo es imprescindible. Para evitar que las mascotas hagan más daño a sus heridas. Lamerse las heridas puede introducir bacterias dañinas en una herida abierta. Aunque los dueños odien el collar, es un mal necesario. Una temperatura inferior a 100 o superior a 104 es una emergencia que requiere la atención inmediata de un veterinario. Un termómetro es clave para medir qué tan enferma está realmente su mascota. El rango de temperatura promedio para un perro es de 100 grados Fahrenheit a 102.5 grados Fahrenheit. Es útil para limpiar heridas, pero también para inducir el vómito si una mascota ha tragado algo peligroso. Siempre consulte con su veterinario o el centro de control de venenos antes de inducir el vómito, porque si la sustancia ingerida es cáustica, podría ser más dañino si regresa. Para mantener las pequeñas heridas y laceraciones libres de infección, puede ser más eficaz que tomar antibióticos por vía oral. Ayuda a detener el sangrado de una uña rota o rasgada y se vende en la mayoría de las tiendas de mascotas. Sumerges la uña en el polvo para ayudar a formar un coágulo. Sin embargo, usar harina casera también puede ser el truco. Gazas no adhesivas, rollos de gaza y vendas flexibles. Un veterinario debe revisar y volver a envolver los vendajes caseros para mascotas lo antes posible después de la lesión. Se puede hacer mucho más daño que la herida inicial si no se envuelve correctamente. Ejerza presión sobre ella para ayudar a coagular el sangrado. Envuélvala y lleve a su mascota al veterinario de inmediato. Para tratar las reacciones alérgicas, por picaduras de insectos y picaduras de abeja. Como regla general, de 1 a 2 mg de vinadril por libra de peso. Por ejemplo, si su perro pesa 5 libras, comience con 5 miligramos. Si se necesita más, aumente a 10 miligramos. Se utiliza para eliminar las sustancias nocivas rociadas en los ojos de su mascota. Este es el mismo lavado de ojos que usa la gente. Los veterinarios recomiendan ponerle un collar electrónico a tu mascota después de enjuagar los ojos, para evitar que se rasque la córnea. Estas son las mejores herramientas para quitar astillas y garrapatas. Evita usar las manos para quitar una garrapata debido al riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas. ¡Suscríbete al canal!